El monte es sagrado porque de ellos dependemos, ellos nos dan vida, porque sin el monte no va a haber frutas, frutas silvestres, sin el monte no va a haber las casas y sin el río no va a haber la pesca. Entonces para nosotros el monte es nuestro estilo de vida, para la cultura guaraní, más que nada para eso. Por eso nosotros tratamos de conservar los pocos que nos quedan, porque de ellas dependemos. Si no hay monte no recolectemos frutas, ni casas, no hay nada, para nosotros es como matarnos en vida. Soy Silvia Rébora, yo trabajo en la Subsecretaría de Políticas Ambiental de la Nación y fundamentalmente nuestra línea política, nuestro abordaje en los temas ambientales es cómo compatibilizamos el combate a la pobreza con la preservación de nuestros bienes naturales, de nuestros ecosistemas. Lo que estamos haciendo es teniendo en el territorio cuadros técnicos que trabajen con esta mira. Estamos trabajando con los pueblos originarios, con los productores pequeños y medianos y con los criollos que también están en tierras que a veces están en conflicto. Este es el famoso chachí, se utiliza para la maceta de las orquídeas, más que nada para eso sirve. También para ambos plantines también sirve, para todo tipo de plantines que se pueda llevar en el árbol. Y este está medio formado, porque este crece como 5 o 6 metros de altura. No es que si vos lo veas así ya está todo crecido, sino crece mucho más alto. Soy Ana González, soy antropóloga. Estoy trabajando en el programa social de bosques desde el 2011, con la doctora Silvia Rébora. Y el programa social de bosques es un programa que surgió en el año 2002, cuando había plena crisis en el país. La gente estaba sin trabajo, estaba en el país quebrado. Entonces una manera de evitar que la gente se fuera de los bosques a las ciudades fue este programa. O sea, que tiene como objetivo fundamentalmente lograr el arraigo de las poblaciones que habitan los bosques. O sea, pero para lograr eso hace falta, digamos, asistencia técnica y financiera para que puedan, digamos, trabajar y aprovechar el monte sin depredarlo, pero para poder lograr una vida digna. ¡Echame dos bolsas de coco y mi mamá con el sedate! ¡Nos vemos! El monte de la vida Esa 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 Lo mejor el monte Tiene que tener siempre monte No Porque Por la costumbre Por Por la costumbre nosotros Se halla por monte Mi nombre es Germán Acosta Pertenezco a la comunidad Tabamiri San Ignacio Ubicado en Puerto Viejo A dos kilómetros del pueblo Mariano Martínez Hace como Estoy viviendo como Diez años acá en San Ignacio Y esta comunidad se llama Mbocayate Yo soy Rosalino Ramos Yo soy el cacique de acá en la comunidad Mbocayate San Ignacio Soy Benjamín Benítez El proyecto consiste en En este caso es Hacer vivero digamos Para las comunidades Vivero de plantas nativas Y también incluye el vivero de orquídeas Para mí es muy importante Para mí es muy importante Para mí es muy importante Nunca nosotros no No tenemos ninguna oportunidad De recibir de esta forma Ningún gobierno Nos está diciendo No sé Ahora de darnos en cuenta Que puede nosotros Tenemos derecho De recibir cualquier beneficio Y queda para las comunidades Y que maneje Sus propias comunidades Su propia gente Que trabaje Su propia gente Que lo que Que venga a participar O Que da capacitación Lo que la gente sabe Por lo menos Como hicieron ahora Que puede que trabaje Propia gente Propia comunidad Que trabaje ahí Ese es muy importante Para nosotros Ese vivero que está Armando Bueno mi nombre Es Juan Cruz Mendía Trabajo para la Subsecretaría De Planificación Y Política Ambiental De la Nación Y estamos trabajando Acá en la provincia De Misiones Julio del año pasado De 2014 Presentamos el proyecto En Buenos Aires Entonces tuvimos casi 14 meses de construcción Del proyecto Ahí Se habló mucho Que quería hacer Cada comunidad En qué quería Qué pensaba Qué acción O qué actividad Podía mejorar La calidad de vida De las comunidades Y bueno Se definió Esto que les comuniqué Antes de hacer Los viveros Los centros comunitarios Los senderos Y bueno Las artesanías En esta primera etapa Nos enfocamos A la construcción De 7 viveros Los viveros son para El trabajo De plantas nativas Y de orquídeas El vivero Tiene una dimensión De 6 metros por 20 Es un vivero grande Bastante grande Digamos que permite Una buena capacidad De producción Está automatizado Tiene sistema De riego Por aspersión La idea es que Las comunidades Tomen las semillas Del monte De los árboles Del monte Que ellos más Los necesiten Ya sean frutales Para sombra Para madera Para artesanía Que ellos vayan eligiendo Y de ahí Las van pasando Al vivero Tuvimos ya unos talleres De capacitación Donde unos ingenieros Nos enseñaron Como trabajar Las semillas Como Que mecanismo Hacerle para que germine Y bueno Vamos a seguir trabajando En eso Y también Ahora tenemos En un mes La capacitación De orquídeas Donde también Nos van a enseñar A cómo reproducir Las orquídeas Y la idea es que Las comunidades Bueno Tengan esa capacidad De reproducir estas plantas Para después Reintroducirlas Del monte Y así Recuperar su comunidad Mejorar su calidad De vida de esa manera Y después Una parte de esas plantas También venderlas En la feria Acá de San Ignacio Y de esa manera Como que Completamos el proyecto Porque estamos Le estamos dando Cabida a las dos partes De un proyecto ambiental Que sería La preservación Y la calidad de vida Digamos El componente natural Y el componente social Este proyecto Es Es muy importante Para nosotros Porque Se trata de Recuperar Los No se recupera todo Pero por lo menos Recuperar Aunque sea un poquitito De los montes nativos Entonces Para mí Para la comunidad Es importante Este proyecto Que 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 se está llevando Adelante Y Y nada Es como recuperar Un Pedacito De los perdidos Digamos Nosotros Nos dirigimos A este sector Vemos Cuáles son Sus necesidades Qué es lo que ellos Quieren hacer Productivamente No es cierto En En su territorio Y La nación Lo que hace Es apoyarlos En cuanto A todo Lo que ellos Quieren hacer Para elevar La calidad de vida De este sector No es Agregamos No es La niñada Su Lo que la Cuáles Imp cortar ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!